Hola muy buenas familia, hoy os traigo un vídeo algo interesante. En vídeos anteriores que subí, salen tanto Bertín Osborne como Carlos Ferrando, contando un testimonio sobre el último espectáculo de Rocío Jurado de, Rocío Siempre, si no lo habéis visto os invito a que lo veáis. En esta ocasión es una gran cantante, de renombre. Mónica Naranjo. Parece ser que Vanitatis le pidió a Mónica Naranjo, escribir una carta acerca de Rocío Jurado, y dice lo siguiente. Me piden que escriba unas palabras acerca de ti y lo primero que siento es cuánto te echo de menos. Habrá muchos que basándose en las actuaciones que te disfrutaron, hablen de tu calidad artística. De la Rocío Artista poco podría añadir yo que no se haya dicho ya. Eras tan grande, tan innegable y tan apabullante que no hace falta añadir nada más. Eres, junto a Montserrat Caballé, las dos voces femeninas más grandes que ha dado este país. Pero aprovecho estas líneas para hablar de la Rocío que yo más echo de menos, la de detrás de los focos. La madre, la esposa, la amiga. La persona, una mujer que dentro de ella atesoraba las más bellas paradojas que la hacían aún más grande. Fuerte a la par que dulce. Valiente a la par que temerosa. Rocío, me costó años volver a ver ese punto de partida. Sencillamente porque dolía demasiado. Me llevaba a ese momento de intimidad en el camerino, donde con ese tempel apabullante me dijiste que esta vez sabías que te ibas, pero que al menos esa noche, doliese lo que doliese, la artista iba a doblegar a la enfermedad. Y lo hiciste. En cambio ahora, amiga mía, la veo y solo puedo decirte gracias por querer compartir ese momento conmigo, gracias por la lección de vida y coraje. Espérame arriba, amiga mía, que a ti y a mí nos quedan muchas canciones por cantar juntas. Como habéis visto, Rocío Jurado estaba con dolores. Y esto coincide con el testimonio de Bertín Osborne y Carlos Ferrando. También podemos interpretarlo, que, como era su última actuación, tenía dolor por ser su última actuación, pero si dice Mónica Naranjo, la artista iba a doblegar la enfermedad, lo más seguro que estaba mal ese día. Además Amador confirma que cuando la preparación del último disco de su hermana Rocío Jurado, parece ser que tenía dolores y que Fidel y Rocío Carrasco permitieron, que fuera su madre a grabar como estaba, sin decir antes, que ya el disco y el DVD estaban ya a la venta. En fin, ¿vosotros qué pensáis? Si tenéis alguna pista de algo más referente a cualquier famoso decírmelo y yo buscaré. Poned vuestra opinión en comentarios que los leeré atentamente, dale like para apoyar al canal, compártelo en tus redes sociales. Si eres nuevo o nueva en este canal suscríbete que es gratis y nada más que decir. Cuidaros familia, chao.